Y por el video de hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad de gran información la que te vas a llevar compañero ponte cómodo que este video está muy bueno y de forma rápida también deja tu like por la información comparte el video y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte recalcar pues ver este video importante no para que tengas una gran referencia de la evento que estaría llegando el día de hoy 13 de julio en la noche pero esto es información anticipada cuando cuesta la nueva barba del viejo pues ahí está tienes una gran referencia te lo recomiendo ahora en este caso en nuestra región latán eeuu sudamérica tenemos estas recompensas solamente por realizar 5000 de daño y esto pues es muy fácil realmente me imagino que a estas alturas pues gran parte de la comunidad ya tiene las nuevas gafas lo cual aplica para ambos personajes hombre y mujer y por ese lado pues está fachero no pues gafas gratis me sirve y aparte de ello también pues recuerda reclamar esas recompensas en mi caso pues voy a guardarlas para realizar un video más adelante pero también agregar este evento pues la verdad es un relleno adicional pero si no lo tienes pues va bien no realizas las misiones diarias para reclamar las recompensas y también pues obviamente reclamar la tablita en lo personal pues ya lo tengo así que pues como dije es un relleno más simplemente pues realizas esto pues te das cuenta que las fichas todo estén correctas y esto va aumentando y eso funciona de ese modo ya está reclamas y listo pero me encuentro en otra región familia pues para ser más exacto en la región de europa ahí está y tienes aquí la información de primera mano en exclusiva con el míster ahora en esta región pues ha llegado ha regresado después de muchos años algo pues súper veterano para no esta región aquí en esa región o en otras regiones pues es como cualquier cosa pero para la tan es algo importante pues ustedes ya saben no antes de todo eso pues tenemos aquí ok el evento de recarga ok ya sé que me estás preguntando tenemos esto que después vemos eso no lo importante es que regresa a ver que regresa efectivamente estás en lo correcto esto esto de aquí familia tenemos la chamarra roja veterana que salió por un evento de recarga increíble pues que te digo con la UMP roja también creo algo referente ya no recuerdo pero pues en esa región como ya dije es cualquier cosa aquí tenemos recompensas por obviamente realizar cierto daño en cualquier partida ok relleno pero también tenemos otras recompensas en este caso por jugar 10 15 y 20 minutos voy a reclamar esto ok tenemos los zapatitos aquí ok botas amarillas ok me sirve y también esto que sirve y también esto que es esto ok un bolito ok deportivo pero pues vamos a ver no ahora muy aparte de ello tenemos por ingresar al juego pues cada día estas recompensas vamos a darle ahí pero también estás viendo en tu pantalla otras misiones pero tenemos aquí una similitud en la tan es el mismo toque en palmeras familia vamos a realizar esto en la región de europa solamente pues reclamando realizando todas las misiones todas para poder conseguir varios tokens mister que voy a hacer con esos tokens en la región de europa pues tenemos esto increíble familia pues después de tantos años regresó y para esta región europa como si nada la chamarra de cuero roja como indica esto salió como ya dije en un evento de recarga creo que sí corrígeme en los comentarios cualquier detalle y también pues han agregado algo adicional que sería el pantalón de cuero rojo ok o sea es el conjunto y esto pues que también ya acabo de reclamar en la tan no los lentes verdes así que voy a esperar voy a realizar pues otras misiones el día de mañana me imagino para reclamar otros token y reclamar pues en esta región la chamarra bueno como nosotros la conocemos la chaqueta roja veterana pues increíble lo que sucede como dije en esa región es como cualquier cosa en la tan si la comunidad pues como que no le agrada eso no a mí en lo personal tenga o no tenga cosas veteranas pues me da igual si regreso o no porque pues igual así tú digas que no va a regresar eso ya no depende de nosotros lamentablemente el juego lo decide sabes que hoy día saco esto pues que no salió hace tres años y listo nosotros no podemos realizar nada es lo mismo pero a diferencia de la tan en esta región o en otras regiones como dije indonesia noeste sud de áfrica en estar tailandia le da igual pero pues vaya tenemos aquí los zapatitos ahí está aplican para ambos personajes ese polito también como puedes ver tu pantalla y también vamos a ver los atributos de aquí a ver si es algo diferente ok normal no tiene algo diferente pues vamos a abrir esto cualquier cosa después tenemos esto pero dejemos como puedes ver tu pantalla en esta cuenta pues de esta región tengo también la chamarra de cuero hace rato que salió y solamente por estar en la tienda lo compré y listo y ya está eso fue hace dos años familia y vaya la comunidad de esta región tailandia no se hace problemas pero pues vaya en la tan como dije es completamente diferente si esto llega pues una locura en la locura en los comentarios yo no tengo nada en contra de eso pero cada quien pues realiza o comenta si le agrada que regrese o no pues eso yo lo respeto pero pues tenemos aquí esto ok como dije lo tengo hace rato en esta cuenta y ahora te pregunto qué piensas tú al respecto dejando el tema de la chamarra pues familia tenemos un evento de recarga en esta región esto también va a estar llegando para nuestra región latán pero más adelante no sé si llega realmente del mismo modo pero vaya en esta región pues bastante elevado tenemos esta skin ok de un machete pues se muestra en el lobby está bien ahí está después que más tenemos ok esto que ya salió después esto del intercambio de tokens ok a ver pues que te digo la gran reciclada que va a llegar también para nuestra región realmente si esto llega en una ruleta está mágica para la tan también pues no creo que gaste mis diamantes no porque pues no le veo algo interesante pues que es esto un cambio de color y listo y todavía algo pues que no es tan visualmente bueno el traje de mujer puede que sí pero el de hombre que está pasando traje mujer ahí está es lo mismo que ya salió en la royal diamante hace rato solo que un cambio de color pero cualquier relleno pues después que más tenemos por aquí a ver importante en esta región vean la royal de oro increíble esto también salió en Sudáfrica gratis pero en la tan me imagino que va a ser con diamantes no pues este traje parece un pase lit y vaya sorprendente yo tengo los dos trajes que fueron gratis en la región de Sudáfrica pues este set me agrada rey momia será que le doy unos giros para ver que sale a ver un momento vamos a esperar a ver si no nos aplica la estafa también con el oro que tengo ok personajes y recuerda hablando de personajes que el día 16 de julio al 17 tenemos también pues una royal especial solamente de personajes que te he mostrado en mis videos anteriores así que infórmate para que tengas grandes detalles el 16 y no estés gastando el oro que te puede servir si en caso obviamente quieres girarle a la royal especial pero también tenemos esto familia que acaba de llegar una ruleta de la suerte y vean nada más ok Dino ilusión bastante creativo esto pues espero que llegue pronto a la tan está muy bien los zapatitos las piernitas aquí pues va bien y también ok esto Dino ilusión los zapatos es por separado recuerda que aplica para ambos personajes hombre y mujer bastante curioso me agrada esperemos que llegue del mismo modo para la tan aunque es complicado no porque esto si está cool para nosotros con muchos diamantes lamentablemente vamos a ver que más tenemos por aquí pues a ver si le giramos algo rápido y más adelante puedo realizar una recarga ok vamos a darle un giro a ver que suceden nueve diamantes me imagino o no hay y todavía 55% increíble aquí debería estar el 9 la gran estafa para la región de Europa ya te digo yo pero me sale esto vamos a realizar una recarga más adelante que tenemos como recompensa de recarga ok esto dejémoslo ahí y entonces déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto te agrada la idea que Garena regrese esto también para nuestra región o prefieres que solamente se quede en otras regiones y en la tan nunca llegue quiero saber tus opiniones en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao chao